¡Haz tus maletas, Pac-Man! ¡Bien hecho, Rosado! ¡Sí! ¡Cayeron dos y falta uno! ¡Lucecita! 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 ¡Fija! Naranja molesta en Pac-Manía Es idea mío, Pac-Man, está un poco diferente. Lo dices porque estás nervioso. No sé, solo mírenlo. ¡Uh, caramelo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡De menta! No me importa a quién se parezca, va a caer. ¡Sí! Muy bien, Pac-Man, ya sabes cómo es esto. ¿Pac-Man? Yo no soy Pac-Man, soy una naranja. Sí, yo soy un fantasma. ¿Por qué estás...? No eres un fantasma, eres un policía. No, no soy un policía. Entonces, ¿por qué estás encubierto? No, soy un fantasma, naranja. Entonces debe conocer a mi amigo Boo. ¿Boo? ¿Cuál Boo? Boo en la pregunta esa. Ahora sí vas a perder. Ven acá, naranja. ¡Ese no es Boo! ¿De dónde sacaste el fantasmita? ¡Déjame en paz! ¡Ven aquí, Celeste! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Wow! Oye, con razón se fue corriendo. No tenía entrañas. ¡Oh, más caramelos! Diablos. Bien hecho, amigo. Es hora de hacer las cosas un poco menos justas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, fantasmas! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Estás tratando! ¡Marco! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Polo! ¡Marco! ¡Por aquí! ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! 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 ¡No me siento bien! ¡Oh! ¡Eso sí fue efectivo! ¡Oigan! ¡Más caramelos! ¡Eso fue repugnante! ¡Yo no voy a volver a salir ahí! ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Te veo yo! ¡Tú eres yo! ¡Soy yo! ¡Odio a ese sujeto! ¿Qué le pasó a Pac-Man? ¡Mientras tanto! Bueno, ya cállate. Has estado haciendo ese ruido desde hace tres horas y no entiendo ni una palabra de lo que dices. ¡Ah! ¡Me rindo! ¡Hola! ¡Las fresas están en la casa! ¡¿Qué hay?! ¡Hola! La pregunta frutal del día. ¿Crees en los fantasmas? ¿Has tenido alguna experiencia fantasmal? ¡Hasta la próxima! ¡Alsa! ¡As oración! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No!